El espíritu de Marcelo Polino está ingresando en el estudio. ¡Ay, qué lindo! Está llegando Marcelo Polino porque de un lado ya lo teníamos hace días, a Jacobo Inograd, y del otro lado recibimos con un fuerte aplauso al señor Guido Sobre. ¡Que se fría la chechona! ¡Que se fría la chechona! ¡Que se fría la chechona! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Estás impecable, Guido, en serio! ¡No, normal! No, normal, no, perdón, ¿puedo decir algo? Vos decís, me permitiste contar tu edad, cumple 60 años y me ves... ¡Cumple 60 años! ¡Chico, ya es de riesgo! ¡Me saco un segundito ahí! ¡Pará, a ver! ¡Pero mirá que está el pelo! ¡Ah, no, no puedo! ¡Parecés un pendejo! ¡Es increíble! ¡Ponételo, ponételo! ¡Es el 40! ¡Ponételo, ponételo! ¡No tengo ninguna cirugía de estiramiento! ¡Vale, volvemos a otros que están cerca de mí! ¡Eso es Nacha Guevara! ¡Claro! ¡No estás impecable! ¡Si, 60 años vas a cumplir esos riesgos! ¡Sí, sé de 61! ¡Sí! ¡Ahora cuando cumpla 60 ya me puede anotar para la vacuna! ¡Claro! ¡Claro! ¡Está impresionante! ¡Sí, está impecable! O sea, que Jacobo tiene 5 años más nada más. ¡Sí! ¿Eh? ¿Cómo nada más, dice? ¡No, él tiene... ¡7 años! ¡Sí, un poco más grande! ¡No me voy a dar! ¡Mejor me callo! ¡Cinco años más! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué caco va a haber! ¡Te gusta! ¡Qué malo! Son vidas distintas. Vos viste de noche y vive de día. Gran mediático. Gran comisario de... De a bordo. De a bordo. Gran mediático. Gran mediático, divertido. Y viste que Mendoza hasta nos vino. Los mágicos vino. Sí, sí. Vino, aparte de ser arquitecto, gran arquitecto, es un gran catador. De vino. Sí, toma vino. Pues no de vino, de Pinocho. ¡No, bueno, vamos! De Pinocho. ¿Ves? Ahí es donde tiene razón, Carlos Chinotti. ¡Claro! ¡Vos te entras! ¡Es insaciable! ¡Es insaciable! Si vos te acercás un rato más, los llevé a Pergamino. Yo tenía manejado un boniche. Sí. Los llevé a Guido. Estaba el novio con el Laucha. El Laucha era el novio que estaba en Zap. El Laucha. Era el zoológico de Palermo, Zap. Sí, sí. Lo dejó durmiendo. ¿El Larva o el Laucha? Larva. ¿Desapareció? Larva. ¡El Larva y el Larva! Era una fasesión. Le daba muchas larvas. Sí. Y lo dejó en el hotel durmiendo. Y lo llevó a hacer el show al boniche. Le pagaba, porque yo era el que manejaba el boniche. Sí. ¡Ocho chicos en el hotel esperándonos! Bueno, está bien. ¡Insaciable! ¡Ocho! Pero pará, pará. Queremos ayudarte a deconstruirte. Cuando dice, cuando dice, Carla, yo no lo que te atrasa. Habla de la sexualidad de la gente. No, no, yo no soy homofóbico. No, pero es otra cosa. Yo no hablaba de la sexualidad. Pero con el COVID que... No importa. Que tenga menos. Pero no importa. Pero a lo que vamos con el atraso es esto. De la cantidad. Hablar de la sexualidad. De la cantidad. No hablo de la sexualidad. Claro. Me estás quemando guamí. Que Guido sea lo que... ¿Qué estás hablando de que le gustan los pinochos? ¿Qué estás hablando de que le gustan los pinochos? ¿Qué estás hablando de que le gustan los pinochos? ¿Qué estás hablando de que le gustan los pinochos? No es criticarlo. Digo, si a él le gusta el pinocho, él llora por el pollo al horno con papa. Llora por el larva. Llora por la chechona. Le crece una veine. Y la chechona viene... ¿Qué se fría la chechona? 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 ¿Vuelve a salir un poquito con él? ¿Vamos a salir un poquito con él? Es tu programa. ¿Vamos a salir un poquito con él? No te dejas hablar. ¿Qué es el barbisco? ¿Jacobo no vas a hablar? Trabajé en un mundo perfecto con él. Bueno, basta. Vamos a salir ahora sola de él. Chicos, esperá que estamos fuertes. Guido Zú. Guido Zú. Yo me conozco a todos tus hits. Escuchame, ¿qué recuerdo tenés de ZAP? No, y ZAP van a ser 20 años ya. ¿20 años? Sí, sí, sí. Fue a principios del 2002. Y creo que hay un antes y un después en mi vida directamente. Me cambió la vida completamente. Ahora, ¿cómo surge toda esa locura? ¿Iban primero a ver qué pasaba? ¿Se ponían de acuerdo antes? No, no había un guión. Medio que lo inventaba yo un poquito las cosas. Claro. Polina me decía, vos ponete frente a la cámara y haz lo que quieras. Y también Rosín, que era el gerente de programación. Sí, estaba acá. Y seguido, yo confío en vos. Vos hacé lo que quieras. Entonces, armábamos las cosas. Osado, Rosín, ¿eh? Osado, ¿no? Osado. Pero sabía que yo tenía límites. Sí, sí. Y que actuaba, bastante actuaba. Menos mal que tenía límites. Bueno. Menos mal. Si lo ven ahora, hay violencia de género, hay insultos. No, claro. Pero ahora 20 años. Hay discriminación de todo el tiempo. Es como las cámaras de video Max. Si se ve ahora fuera de contexto, sí. No, no. Ahora no irían. Éramos los 30 grados. No hay películas de un medio y por cerca, no irían. No, no, no. No irían. Pero era la época de De La Rúa, del Corralito. Estaba en la Argentina triste. Que Patricia Palmer nos acusó que querían tapar todo lo de La Rúa. A nosotros que dábamos cuatro de copa emergente. Me acuerdo que fueron todos a la... Sí, porque se nos sacaban para hacer una pancha de humo. Para distraer a la gente de los verdaderos problemas. No, igual lo que sí pasaba... Que recibíamos sobres, sobres. No, lo que sí pasaba, perdón. La cosa que te hiciste, un sobre habrá sido. No, pero José, en ese momento la tele, como estábamos con una crisis muy grande, la tele también pasó a ser más barata. ¡Ay, qué joven! Disculpamos la cosa, vinimos en crisis. Siempre, pero bueno. En ese momento, de golpe, era mucho más barata hacer esa tele que... Le molestaba mucho. Bueno, acá estamos viendo al nieto de Guido Zula, ¿no? Es el nieto de Guido Zula. Lo que molestaba de Zap. Ahí ya tengo 40. 20 años es como... Perdón, lo que molestaba de Zap, chicos, el rating que tenía... Sí, era muy bueno. No se lo bancaban los grandes artistas, cool top, no se lo bancaban. Claro. Hacíamos 14, 15 puntos y no se lo bancaban. Vamos a hacer algo, porque estamos hablando de Zap, que fue un suceso, que fue un programa que se convirtió así, de culto, en este canal. 15 puntos. ¡Ay, cómo amaba a Zap! Yo, esto es un regalo para mí también, chicos. Vamos a recordar lo mejor de Zap, mirá. Guido está enojado con lo que vos dijiste de hacer acá. Tienes razón. Guido está enojado. Yo te iba a traer el polino el lunes a la factura. Daniel durmió en otra habitación. El que durmió en la habitación fue Guido Zula con el novio, que es el laucha. ¡No, señor! ¡Pelante el laucha! ¡No, señor! ¡Ahora voy a dar yo! ¿Por qué no me dejaste al piso? Jacobo, un poco de respeto. Está Paulina, que es la novia de Guido, sentada al lado, vos estás diciendo barbaridades. O sea que... ¿Novia de qué? Paulina, está acá. ¿Novia de qué? Sí, es mi novia. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? Es la chupa cabra actual. Dejá que la pusieron en los medios. Dejáte bromar, Polino. Hacé mi coquita a la noche. Jacobo, le di un beso. Me lavé los dientes con poxipón. Dejáte bromar. Jacobo, pará de faltar el respeto a Paulina. Es una mujer, es una señorita. Aparte, vos no te miraste en la cara al espejo. ¿Qué sos vos? Alendelón sos pedazo de hipopótamo. Miráte la cara que tenés. Miráte la cara, estúpido. O sea que vos teñido, operado. Sos un cacán. Te contradecís. En el otro programa dijiste que yo era guanmoso. ¿Qué? No ves que no tenés palabras. Me dijiste que estabas cansada y que a veces sentías vergüenza de las cosas que hacían Chámaras. No, no. Me dijiste que estabas aburrido y que tenías algo un poco más fresco, que son muchos años. Que te gustan... Me dijiste que te gustan los tipos más jóvenes. ¡Oh, no! Adriana, es verdad eso. ¿Por ahí lo dijiste en un momento? Sí, que si eran rubios mejor, me dijiste. ¿Vos qué estás contando estas cosas? ¿Entonces es verdad lo que dijo Guido? Estaba buscando pendejos. Guido, estaba buscando el culo. No, no, no. No es exactamente eso. Caliente conmigo, ese es el problema. A mí no me gusta la cara de Chállito. ¡No, no, no, no! Caliente conmigo, ese es el tema. No te disimiendo. No, por favor. Por favor. Con la pinta que yo tengo, está caliente conmigo. Pero ahí está caliente. Ahí está el misterio. ¿A dónde? El misterio de la familia Azula, que están todos calientes. Tu hermana, vos... Yo le inventé un cantito a él. A ver, a ver, a ver. Mira la cámara, me haces tu calma. Además, me hagas el que canta. Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido, su, Guido, su, Guido, su, le eres el 3, me, fa. ¡Bueno! 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 ¡Bueno, gained! Sáquenlo del aire. Perdón, arrestate siempre, hermano Silvia Schuller. Callate. Arruinate a tu familia. Arruinate a tu familia. Espérate a tu mamá. Bañate y lavate los dientes y dejá de escobar. Calmate, calmate, calmate. Te dijo, sáquelo del aire. Bueno, relajate, hay mucha agresión. Vos tomate un vaso de agua, cortemos el móvil ahora. Corten el móvil. Corten el móvil, basta. Ay, qué lindo. ¿Cómo es esto, Guido? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Te da nostalgia? Sí, me da un poco de nostalgia. ¿Te da la brunta de que no esté al aire? ¿Qué sentís? No, pienso que ya no sé si funcionaría hoy en día. Sí funcionaría, lo acomodamos a las épocas de hoy. Ah, bueno, y dale, hagamos, arranquemos. Tienen conductora, por favor. La gente me escribe muchísimo por Instagram pidiéndome que quiere esto, por las épocas que estamos atravesando, y que quiere reírse, divertirse, olvidarse de los problemas. Esta cosa bizarra, el humor bizarro. Es que era un talk show. Que le encanta a la gente. Pero la gente se lo creía, ¿eh? Y con él hacíamos una pareja, éramos el agua y el aceite. Yo armaba las cosas, venía él, me contravecía todo. ¡Todo en tira! ¡Todo en tira! ¡Todo en tira! ¿Pero alguna vez se pelearon en serio? Con las peleas en Café Fashion, la segunda pelea, que fue muy divertida, la conductora de la Avenida UMA. Ahí sí. Para, ¿puedo contar cómo fue? Armamos, Luis Chela dice, vamos a hacer una pelea, pero no ellos dos discutiendo, de box. Yo casi me muero. Armamos acá en el estudio, viste que estaba, dos peleas, porque la primera midió como 20 puntos. Con el lebrino, que es muy divertido. Que Luis Chela dice, ¿cómo los van a hacer pelear? Medimos 20 puntos, Luis. Pelean el sábado que viene de nuevo. No, pues así estábamos de... No, y el tema fue, si armaron un ring, que en ese momento el presupuesto era escaso. ¿Cómo ahora va? La niña Adada era el dueño. Sí, Adada acababa de entrar y los presentábamos. Entraban chan, 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 cada uno por un lado, pero habíamos dicho, chicos... Con la música de Rocky. No hay nada de eso, vamos a buscar en YouTube a ver si ha dado esto. No, porque está muy viejo. Y todas las mesitas alrededor de los que comían pizza en Café Fashion, pero a un metro. Con las chicas en los caños. Los chicos, Diana Lucero, todo. Y le dijimos, chicos, no se peguen, de verdad. Se lo pedí a 80 mil meses, por favor. No, no, no. Se lo pedí. Me pedí a Luis Chela, que Dios lo tenga la gloria, que nos amaba y lo extraño. Y Lebrino, mi hermano del corazón, que hoy es un gran productor. Claudia Armani fue también la que armó eso. Claudia Armani. Sí, sí, sí. Me decía, la quiero la pelea real. Y bueno, yo me corto la pierna y termino la pelea rápido. Llaman a San Martín de los Andes, Luis Chela. Lo llama a Lebrino a la madrugada y dice, quiero tu renuncia, lo putea en 10 idiomas. No te quiero ver más, yo te quiero con un hijo. Le decía, Luis Chela, Lebrino. No quiero ver más a Cacó, porque se había cortado la pelea. Y se vino a Dada y me trajo a los reyes. De calmate, de calmate. ¿Cuánto medimos? 13-5. Hace la revancha. Claro. No, no, fue terrible. Y para la revancha me pusieron un boxeador para entrenarme. Digo, perdón, ¿qué es este hombre? Es el campeón argentino de box. Digo, no, pero no va a ser verdadera. No, no, pero por las dudas se prendió a ser... Digo, Jacobo, ¿no? Te pegó en serio, te pegó en serio. Lo cagué a trompada, Segunda. No, pero no ella tenía que pegar. Arranca la pelea y le pega y dice, ¿me estás pegando en serio? Claro, que se me da a traer cara. No, me quería otra cosa. ¿Me cagaste? La voy a decir, no te enojes. Y esto me lo dijo de verdad. Uy, qué miedo. Yo le pego dos, tres trompadas y me dice, pará, pará. Vamos, pará, pará. Yo soy una mujer, no soy un hombre. No. Está ahí, busca la película, busca la. Buscá la película. Te digo más, el único día que estuve mirando Zap, que pensé que había una hija mía, que tenía amiga chiquita. Jacobita. Jacobita, no reconocida. Me pegué un cagaste y dije, ¿otra hija? No, cuando la vi, con una minifalda, era de shampoo y cocodrilo. Nada que ver. Sí, sí, sí. Nada, no. Y vos que andás desnudo, hicimos temporada con él, desnudo, compartíamos camarín. ¿En los camarines? Sin calzoncillo. ¿Por qué? Sin calzoncillo. ¿Por qué? Yo lo miré y dije, bueno, tiene una... ¿Tenía chisito o no? No, tenía una bikini de pelos, o sea, un fragmento. Yo no quería mirar, dije, usa bikini. Ay, Dios mío. Cuando miro para abajo... Él anda así. Acá no discrimina, ¿no? Es necesario. No, 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 ahora está. Nadie decía, no había nada más. Ahora voy a decir algo. Sí. Yo lo llevé a hacer teatro, quería que hiciera teatro conmigo. Lo llevé a Comodoro Rivadavia a hacer gira. Estaba lleno de gente en Comodoro Rivadavia. Vino conmigo. Y él me dijo, acabo, yo tengo que ir a una farmacia. ¿Para qué? Vamos a una farmacia. ¿Para qué? Vamos. Y lo que cuento es verdad. Ya que me cargó a mí, ahora no me... Fue a comprar toallita porque era fin de mes y él se sentía mujer. Toallita de mujer. ¿En serio? Y lo que cuento es verdad. No es mentira. O sea, lo que yo cuento es verdad. No, voy a usar toallita. ¿Y el colchoncito de pelos? Bueno, bueno. Estamos a fin de mes. Bueno, vamos a ver. Bajate los pantalones y mostrame... Bajatelo vos. Pongan una lupa, eso sí. Confirmado si no fue el problema del carajo. Confirmadísimo, confirmadísimo. Pero era obvio. Era obvio. ¿Qué pretendías? Ya vamos a hablar de Kafka. De Guido Kafka podemos hablar.